Cuando vamos a las expos, presentamos la propuesta académica de la universidad y sobre todas las cosas vamos a hacer contenido para las redes, hacemos fotos y videos para que después quede plasmado en el Instagram de ingresantes UNRC. ¿Y cuáles son las propuestas que ustedes fortalecen, las estrategias comunicacionales que desarrollan? ¿Cómo viene siendo este trabajo de apoyo a los planes, a los proyectos de comunicación académica? Nosotros lo que intentamos hacer es mostrar los talleres y visitas guiadas y cada una de las cosas que se van realizando desde acá, desde comunicación académica, como también hicimos la cobertura de la JUPA, para que en realidad los chicos puedan interiorizarse más. Por ejemplo, yo soy un estudiante de afuera, las expos me parecen muy importantes para acercar esa propuesta académica a los estudiantes. Entonces me parece que las redes hoy en día son una herramienta muy grande, sobre todo para estas áreas, para que se pueda mostrar un poco más qué es lo que se hace desde adentro de la UNRC. ¿Cuál sería el impacto que tiene este tipo de trabajo hacia adentro de la carrera? Vos como estudiante de comunicación, ¿en qué te gratifica? ¿Cuáles son, digamos, algunas respuestas que vos recibís sobre tu trabajo? Sí, a nosotros nos sirve mucho como para ir entrando en el mundo laboral, porque en la carrera obviamente no tenemos tanto de eso, entonces como que vamos teniendo una primera experiencia laboral acá dentro de la universidad.